Empresarios privados piden al Gobierno Nacional controlar contrabando por las redes sociales, alcaldías, ATT, Aduana Nacional y Senasac deben tomar acciones. El presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Pablo Camacho, pidió al Gobierno Nacional intervenir al comercio ilegal en las redes sociales a través de plataformas Marketplace que están permitiendo legalizar lo ilegal. Esta actividad debe ser normada por las instancias correspondientes, afirmó el representante. Hemos pedido incluso que organismos de inteligencia, de aduanas y otros entes participen en el Marketplace. El Marketplace está permitiendo que se legalice, que se formalice el contrabando. Ustedes ingresen a Marketplace y van a encontrar no solo leche en una lata por toneladas. Ustedes hagan un pedido y les van a garantizar el pedido. Es más, en un ejercicio que se hizo con chocolates, garantizaban la provisión de 50 mil huevos marca Kinder de origen argentino, pero querían un contrato. Entonces, ya estamos llegando a firmar contratos para contrabando. Esa es nuestra realidad. No estamos pidiendo una regulación de las redes, eso quiero dejar claro. Estamos pidiendo que se intervenga el comercio ilegal. No podemos permitir que ninguna red social, ninguna actividad, pues legalice el delito de ninguna naturaleza. Como intervienen para temas sexuales, temas de tráfico de menores y otro tipo de venta de autos, truchos y demás, pues también tiene que intervenirse para terminar con esas mafias del contrabando.